¿Qué es el cultivo de colza? No se realiza cultivo, ¿no? O sea, esos lotes permanecen siete meses en barbecho, en donde ahí es donde aparece la posibilidad de implantar estos cultivos o estas oleaginosas de invierno, como es el caso de colza, principalmente en el cual nosotros estamos trabajando, y también el caso de camelina. Para todo lo que es esta zona, estamos pensando en híbridos, principalmente todo nuestro portfolio es un portfolio híbrido, primaverales cortos, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque tenemos que implantar el cultivo en una época del año, en la cual el cultivo logre establecerse, implantarse y lograr formar la roseta, que es donde ya comienza a adquirir mayor tolerancia a frío, y durante el ciclo del cultivo pasar estadio vegetativo, reproductivo, y culminar el periodo reproductivo en una época en donde todavía no tengamos altas temperaturas en lo que es, por ejemplo, floración y llenado, que es lo que principalmente afecta al cultivo, ¿no? Entonces, para esta zona estamos pensando fecha de siembra desde fin de abril hasta el 15, 20 de mayo, que serían las fechas óptimas, que es un poco lo que pudimos determinar en otros ensayos, y pensar en híbridos primaverales cortos. Por eso que son cultivos que tienen un proceso de certificación, que el objetivo es que el productor pueda, de alguna manera, capturar una renta por parte de ese cultivo, y a su vez obtener la mejor recomendación técnica, que es un poco lo que es nuestra función desde el equipo de desarrollo y marketing de Bunge.